Vamos agarrando pareja a todo el mundo al centro de la pista Y se llama, se titula, 12 en 1 Vamos a hablar toda mi gente de Bonilla Ciudad de Puebla A Cristo de las Flores El ritmo que distingue Vamos agarrando, vengan los amores Esta noche, con quien, con el grupazo pacao Salud para todos de Toluca, para los cochos Esta noche presente, son los cochos El Grupo El Guerrero Vamos a esperar Es el Tapia, hoy presente, 100% Bonilla 100% Primos, Gran Familia Estamos para el cuero, Morro, Simba, Zube, Tapia Todos los que faltaron 100% Primos y Gran Familia Bonilla A Cristo de las Flores Maravillaciones Los coches, Coser Ciudad de Nueva York Queens, Nueva York 100% Puebla 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 En uno De corazón Toda la vida Vamos a orarse Y que bailen las luces Igual que yo Igual que yo Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Igual que yo Dos en uno Y se guiaba De corazón Dos en uno Dos en uno Dos de un paso Macao Esta noche para el Calacas Para el señor Romeo La señora Petra Petra Hernández Para todos los campos Ya presente Y en los ángeles Mi bebé Vamos a orarse Para toda la banda De Acapulco Y ese Yo te quiero Saludos para el Chiste P Y las vueltas Como el amor Que está en el cielo Y mi destino Está en tus manos Dos en uno Vamos a la Lice Para la cámara Firmadora Y las animaciones Móster Luis Sobió Próximamente Ya nos vamos El próximo sábado Tienes tú Tan claro Como aquel sol Que está en el cielo Y mi destino Alías del guarde Para el Tienes tú Somos los dos De Cachis Que necesitas Tienes tú Que yo Para todos los de Toluca Los crozos De corazón De Guerrero Para todos los de Acapulco Dos en uno Somos los dos Saludos para el Periquín Necesitas Para Adren Que yo Dos en uno Te corto Para toda la banda Santo Tomás Toda la vida Para este amor Hola gente de abonilla Hoy presente Este gato lo que es El tercer aniversario De la niña Evolucionando los sentidos Al máximo de fe Es la niña Dulce María Somos los dos Mis compañeros señores padres Efraín Que necesitas Igual que yo Sacramentos En uno De corazón Toda la vida Para este amor Saludos para Sonido Acuario Dos en dos Dos en dos Sonido Acuario Igual que yo De tu pecho Para diez Sonido Acuario De tu pecho Salco y Cordova De tu pecho 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 Hasta el de tu pecho Hasta el de tu pecho Continuamos hoy Con Foto Pusica Los de tu pecho Te pecho O De tu pecho Se te pecho Gracias por ver el video